Curia Reyes, segundo por los palos, Sadanguer, tercero queda por los palos, muy ruda. Cuarto por el centro, Puerta del Fuego, quinto más abierta, paseando sola, entrando a tierra derecha. Curia Reyes en el primer lugar, cuerpo y medio, segundo Sadanguer, tercero Ramita Florida, cuarto Puerta del Fuego, pasaron a los 400, Curia Reyes ya mantiene el primer lugar, segunda Sadanguer, está a corta distancia, tercero Puerta del Fuego, cuarto por fuera, Branquita, quinto Ramita Florida, sexta Valesa, séptimo de marcha, octavo Loñizoy por los palos, van a enfrentar los últimos 200 y Curia Reyes ya mantiene el primer lugar con dos cuerpos, Valesa por el lado interior, pasando al segundo lugar y a corta distancia, mantiene Curia Reyes en la delantera, medio cuerpo, pescuezo de ventaja, los dos iguales, estrecha la llega entre ambos, tercero queda Sadanguer, cuarto de marcha, el quinto Lamaica, sexto Rey Cordelio, después viene Lonjinsoy, rostro simpático, Best Glory Ray, Branquita, Puerta del Fuego, muy ruda, paseando sola, la última ubicación, Ramita Florida. ...y a la delantera, medio cuerpo, pescuezo de ventaja, los dos iguales, estrecha la llega entre ambos, tercero queda Sadanguer, cuarto de marcha, el quinto Lamaica, sexto Rey Cordelio, después viene Lonjinsoy, rostro simpático, Best Glory Ray, Branquita, Puerta del Fuego, muy ruda, paseando sola, la última ubicación, Ramita Florida.